Hola, ¿qué tal? Soy Alison García, estudio actualmente la carrera de la maestría de Administración de Negocios en la Universidad de Alinche de Guatemala. Realmente quiero contarte que es una experiencia sumamente interesante. Actualmente decidí actualizar mis estudios, mis conocimientos profesionales en esta universidad después de ver varias opciones, la cual me resultó ser muy buena. Analicé y he experimentado la experiencia de los catedráticos, tanto como también todo lo que encierra el pensum que actualmente estoy tomando. Realmente es enriquecedor y hoy te invito a que formes parte de la universidad. Realmente te va a beneficiar en cuanto a poder en un momento no muy largo hacer tal vez tu propio negocio o seguir creciendo en la empresa donde actualmente te desarrollas. Realmente te invito a que lo hagas, que vengas, que conozcas. Las instalaciones son sumamente amplias y muy acogedoras como para poder tener un estudio profesional hoy en día. Muchas gracias.